qué tal amigos bueno en este vídeo voy a mostrar el toma soma doble que en un vídeo anterior estaba explicando más o menos de qué se trata este vídeo bueno este es un toma exterior doble para atrás de una helada y un microondas así que bueno yo se lo quería mostrar cómo queda instalado se coloca muy bien es muy práctico tiene dos y tres patas y lo que se puede ver que queda atrás del azulejo a continuación voy a pausar el vídeo y voy a mostrar cómo es otro toma richi que también está explicado en un vídeo anterior esta es la manera que queda el toma soma doble detrás de una heladera es muy práctico muy robusto y se deja estalar muy bien este es el toma richi simple que yo le mostré en el vídeo anterior cómo era cómo se componía y la verdad que acá lo tiene muy bueno muy práctico y lo pueden instalar en sus casas este va exactamente para un split un split dogar así que bueno amigos ahora voy a pausar el vídeo y este es que se llama toma con base toma con base richi voy a pausar el vídeo y le voy a mostrar las teclas soma cómo están colocadas en una habitación estas son las teclas soma que yo hice en el vídeo anterior se le mostré cómo cómo era son compactas fácil de estalar robustas y la verdad que es muy buena a mí me se vieron muy bien así que bueno amigos espero que les haya gustado este vídeo comenten si pueden comprarlos en la zona que ustedes vivan comprenlo sin ningún problema para mí es superior a las tomas y teclas de la línea geluz ciocaplast calop y tal este superior después de cambre cambre para mí es lo mejor y después viene este así que bueno amigos comenten suscríbanse espero que les haya gustado y será hasta el próximo vídeo amigos ah me olvidaba este en estos los vídeos siempre se pueden mejorar lo único que pido son críticas constructivas adiós amigos hasta el próximo vídeo